Para tal motivo doy las gracias a los compañeros que están aquí presentes y en orden de aparición doy las gracias a Blanca Beatriz Pérez López e Ivana Patricia Spinoza Magana representantes del colectivo agroecológico de Asimbe gracias también a Miyuki Takahashi, representante de El Enorgánico así como a Luis Antonio González Silva de Red Alternativas Solidarias también las gracias a Erika Jiménez de Cooperativa Milpa Verónica Delgado de Manantial Colectivo Agroecológico y Julián Mendoza de Instituto OMAR Muy bien, para tener un espacio más amplio de diálogo y de conversación les pedimos a los representantes de los colectivos si adaptan la participación a 10 minutos por colectivo y así podemos ya finalizar, tener ese espacio que estamos buscando damos entonces la pausa a Blanca Beatriz y el colectivo de Asimbe, adelante Bueno, buenos días Hola, soy la iglesia, somos el colectivo agroecológico de Asimbe nosotros comenzamos en el año 2013 por parte de un curso de arquitectura orgánica que se dio por parte de Irizapopa y ahí fue donde coincidimos todo el colectivo y empezamos a colaborar en el rescate y pues a trabajar conjuntamente en la construcción del parque agroecológico de Asimbe este espacio, pues anteriormente se encontraba en condiciones de abatón en la colonia de Santa Margarita era un espacio en condiciones de, si vengan las fotos pues no tenían ningún fin, era un flote baldío tenía un relleno de basura y escombro aquí fue una, pues en esta foto se puede ver todo lo que se sacó de ahí se encontraban llantas, pues de todo, todo el relleno que se comenzó a hacer y pues también había mucha delincuencia en esa zona entonces ya con la construcción del parque el involucramiento que hubo por parte de nosotros como colectivo primeramente como grupo de sembradores pues se comenzó a cambiar completamente este espacio es volviéndolo un espacio productivo un espacio de intercambio, un espacio de encuentro y pues parte de nuestros adentro, adentro, como ya les mencionaba en 2013 comenzamos con este curso de agricultura urbana ecológica que fue promovido por Irizapopa nos conformamos como grupo de sembradores y comenzamos ya en 2014 voluntariamente con la construcción del huerto agroecológico excavamos con las camas de cultivo tal cual, limpiando la tierra cimiento, sacando todo el escombro y posteriormente recibimos el apoyo del programa de empleo temporal de la semana que ahorita pues más adelante Betty les va a hablar como las problemáticas a las que nos enfrentamos con esto y al mismo tiempo comenzamos a trabajar un curso de organización con Luis y Everardo donde pues allá van a aprender muchísimas cosas con ellos y ya pues al final pudimos dar inicio con todo el apoyo que recibimos por parte de semana de grupos voluntarios se le dio muchísima rapidez a la construcción del huerto pudimos comenzar pues el cultivo ya en el huerto ya en el año 2013 pues hemos continuado con nuestra preparación concursos, talleres hemos realizado diferentes eventos la primera fiesta del Teosimple que realizamos en 2015 y pues como la primera problemática a la que nos enfrentamos que fue pues el primer cambio de administración que al estar en un espacio público pues nos afectó muchísimo aquí pues aquí pueden ver estas imágenes todo el grupo era alrededor de 70 personas el grupo de agricultura del curso y pues cuando los días de trabajo colectivo la excavación de la plama de cultivo y pues ya al final el resultado después de todo el trabajo que se realizó pues son los inicios todavía en ese momento no se tenía la bodega ni el libero pues comenzamos a cultivar así esta es una foto de los días de capacitación con Licia Veranos ahí comenzamos a elaborar nuestro reglamento y ahí fue cuando nos se puede decir que nos constituimos como colectivo agroecológico de Ocinta porque a partir de ella pues decidimos llamarnos así y trabajamos en nuestro logo y demás aquí unas fotos pues de los cursos que hemos tomado hemos tomado cursos de la agricultura cultivo muy intensivo hemos visitado diferentes huertos desde que comenzamos y la celebración pues de nuestro aniversario con la fiesta del Tio Simple y las imágenes pues le paso la palabra a Aveto muy bien yo les voy a hablar de cómo estamos en la actualidad tenemos 47 camas de cultivo entre ellas una elevada que pues es como que más sencillo el trabajo por ahí y somos 25 miembros trabajando así activamente somos 20 entre 20 y 25 pero pues ahí seguimos trabajando el espacio y se ven las áreas en las que estamos trabajando tenemos el área de compostas del lado izquierdo el cultivo de temporal le damos mantenimiento pues a todos las camas de cultivo la tarea las herramientas es muchísimo trabajo o sea que se te poncha una una este ya en la mitad de la carretilla pues te frena mucho trabajo no sé afilar herramientas que se rompan tenemos el vivero y el WOS5M que también está en proceso de seguimiento lo inició Farid un biólogo que nos estuvo apoyando y pues ahorita tenemos la tarea de dar continuidad a ese proyecto algo de las problemáticas el programa de empleo temporal de la semana hizo que se acercara a gente porque vio interés económico dijo bueno pagar por trabajar aquí pero pues en realidad era un sueldo como que muy muy bajo y pues no convenía ya que vieron que se acabó este fondo pues se separaron algunas personas igual la integración de nuevos miembros pues es difícil o sea ya quieren sembrar pero piensan que el proceso es muy rápido entonces se desmotivan al momento de que quieren hacer compostas o sea los ponemos a trabajar les pedimos 30 horas para hacer servicios para que se puedan integrar y pues se les hace complicado y no continúa el cambio de administración pues nos trajeron el parque también fue algo muy muy triste muy interesante para todos nosotros porque también DIF se va y se lleva sillas se lleva muebles se lleva computadoras estufas todo todo lo que nos habían donado todo lo que se había gestionado pues nos desmantelan ahí y pues es algo así como que no dejamos ahí seguimos pero si nos ha costado algo de trabajo continuar y pues otra problemática las plagas los roedores las hormigas los potorros todo que no nos dejan nuestros cultivos nuestra misión a futuro pues seguir organizados seguir impartiendo dentro de la zona metropolitana de Guadalajara y compartir nuestros conocimientos pensamos en dar cursos de agricultura de reciclaje de composta biofertilizantes biotecnologías bioconstrucción no sé escuelas recorrer dos escuelas y promover una alimentación sana tenemos planeado también el cine al aire libre y continuar con nuestras fiestas agroecológicas troikas temascales los tequios que nos han enriquecido tanto pertenecer aquí a la red de agricultura urbana es algo que está padrísimo muy bien gracias muchas gracias y bueno ya tuvimos aquí un acercamiento en relación a lo que es un vínculo entre dependencias subernamentales y los colectivos así que bueno aquí hay materia para seguir profundizando en el espacio adecuado ahora agradecemos la participación de Miyuki Takahashi y de no ránico adelante buenos días a todos yo soy nutrióloga e investigadora en salud ambiental y mi historia con el edendo orgánico pues se remonta hace como 10 años en ese tiempo estaba a cargo del huerto del centro universitario de ciencias de la salud y nos pidieron ir a radio a hablar de agricultura orgánica entonces en ese tiempo también me tocó conocer a Carlos Iván participamos en unos programas de radio y la demanda del público que en ese tiempo no se conocía mucho de esto fue que impartiéramos un curso en la universidad entonces en el centro universitario tuvimos ese primer acercamiento hubo 70 participantes y conseguimos incluso que se les diera reconocimientos oficiales por parte de la universidad y bueno esa fue la historia como llegué a conocer tanto a Carlos Iván como a Félix del evento orgánico algo que nos llamó mucho la atención es que este grupo de mujeres de la tercera edad prácticamente todas estaban poniendo realmente un ejemplo muy importante en Guadalajara porque en ese tiempo no había la apertura que hay ahorita hablarles de agricultura orgánica realmente se decía que estaban locas que eso era como un sueño guajiro y que pues bueno era muy difícil y la gente no iba a volver a cultivar sin embargo en ese primer curso que tuvimos la respuesta fue increíble y de ahí es que a mí me interesó mucho seguir colaborando con Feli actualmente trabajamos en varios proyectos de los cuales les voy a platicar pero aprovechando que aquí tenemos a Feli que es de esas fundadoras que ha picado piedras desde hace más de 12 años yo la conozco hace 10 pues le voy a ceder la palabra y después vuelvo a hablar con ustedes bueno pues buenas tardes yo no traigo ninguna presentación para que vean pero pues traigo mi boca que es mejor que todo lo demás desde el 2004 tomamos un curso de agricultura urbana el cual me interesa porque yo dije pues urbano ¿por qué? pues porque nos enseñaron a sembrar donde no tenemos espacio éramos como 20 en las que tomamos el curso tristemente quedamos todos y mi amigo yo la invité hace como un año y andamos trabajando con ella y dijimos pues tenemos que crecer el edeno orgánico me he llegado con ella trabajando trabajamos en muchos espacios el edeno orgánico sigue surgiendo en mayo del año pasado nos metimos al gobierno a un programa que se llama hecho por mujeres que yo lo que quiero según eso ellos nos van a dar 100 mil pesos capital semilla para reconstruir el invernadero que ya desde hace 13 años pues ya se nos está cayendo tristemente las ardillas no nos dejan cultivar nada estamos engordando ardillas así que próximamente voy a vender ardillas asadas en el edeno orgánico porque ellas están hermosas y nuestra producción nada y nada y nada con esos 100 mil pesos que si es que no nos dan derecho por mujeres tuve que conseguir mis 10 mujeres que son yo soy la coordinadora y pues estamos ahí en el grupo ese de gobierno que es malo que nos traen la vuelta y vuelta y que ahora pero si si me ha gustado porque sobre todo nos dieron un curso de capacitación para ser unas grandes empresarias y próximamente están hablando con una futura empresaria supuestamente bueno eso es el gobierno pero yo con el gobierno no quiero nada yo estaba nomás acostumbrada solita que con el gobierno aunque somos muy poquitas las que quedamos de bebé orgánico que es Irma y yo porque Maricela se fue este día se fue ya todas se fueron las 8 mujeres que tengo no les tengo fe la verdad la verdad pues yo les digo vengan se tratan de trabajar yo llego desde a las 3 de la tarde y ya me llegan a las 6 los pueblos ya andan saliendo y apenas ellas andan entrando entonces pues así como se van a enseñar como van a poder lograr hacer lo que yo hago y yo les digo yo soy mujer y soy la mayor de todas y no no mal no digo bueno pues no quiero perder la esperanza no quiero perder la fe pero ahí vamos trabajando entonces este invernadero que es el orgánico está bonito aunque ayer siempre pudo la cebolla dije cebolla ajo y por para que así la sardilla no se traiga la cebolla hay muchas plantas que no les gustan las aromáticas no les gustan la cebolla no les gusta la berenjena no les gusta entonces digo pues tengo que trabajar con las sardillas y que sean mis aliadas para que no se coman las cosas pero estamos trabajando y este no pierdo la esperanza de de enseñar a esas 8 mujeres que tengo porque no saben y pues que Dios me dé paciencia para para enseñar porque a mi lo que más me desespera es sumamente floja de veras yo no porque yo les dije ay soy trabajadora no, no lo soy pero yo cuando voy 2 o 3 horas al invernadero son 2 o 3 horas que yo trabajo aunque llegue hasta su pobre casa pues es todo lo que les puedo decir muchas gracias bueno Feli en realidad es muy molesta pero precisamente por eso es que nosotros cuando yo soy investigadora de salud ambiental es mi octavo año trabajando en el polígono de fragilidad ambiental y viendo precisamente lo que han presentado coincidimos en la preocupación por el ambiente por la seguridad de los alimentos por la soberanía alimentaria el área de Panacatlán y el Salto son de las más fériles que cuentan con un suelo muy muy fértil sin embargo es el área más más contaminada que tenemos probablemente a nivel república incluso el río Santiago ha sido declarado como una catástrofe ambiental a nivel américa se han hecho gestiones ante el tribunal latinoamericano del agua y bueno múltiples denuncias recientemente en septiembre recibimos al grupo de trabajo de empresas de la organización nacional de la de las naciones unidas allí y precisamente esto nos ha involucrado con grupos como Greenpeace estamos trabajando con muchos muchos grupos en pro del ambiente pero precisamente por esto se ve la necesidad de trabajar en la producción de alimentos el área aún bajo esas condiciones es un área que produce alimentos y del río Santiago se desvía una buena parte de agua desgraciadamente para el riego de hortalizas entonces cuando yo llegué a Liena en 2010 me preocupó ver esto porque nosotros como nutriólogos podemos hacer mucho por restaurar la salud de la gente pero la materia prima que son los alimentos generalmente no sabemos nosotros el origen empezamos un proyecto allí en el asilo y podemos ahora proveer de alimentos este lunes no pudimos acompañarlos precisamente porque es cuando trabajamos en Panacatlán y con gusto les podemos decir que tenemos producción de hortaliza y eso ha hecho que la gente en el área voltee y se dé cuenta que si es posible recuperar una autosuficiencia alimentaria y sobre todo tener el control de la salud de las manos como nutrióloga estoy convencida que si nosotros enseñamos a la gente alimentarse adecuadamente vamos a llegar al punto y esa es la meta de dejarles a los médicos solamente el trabajo de fracturas accidentes y cosas de ese tipo y pues Feli nos colabora con nosotros en el huerto además de enseñarnos la producción de alimentos colabora en la parte de la farmacia viviente tenemos ya algunos regulares iniciamos el curso recientemente y la demanda ha hecho que lo prolonguemos inicialmente iba a ser solamente cuatro semanas y ya llevamos dos meses con el curso de farmacia viviente el interés de la gente ha ido creciendo ahorita vamos a empezar ya la etapa de los huertos familiares allí y bueno tenemos también el gusto de compartirles que del huerto de Conacatlán mandamos el proyecto a una convocatoria en Dubái y encontramos precisamente el año pasado fuimos finalistas si ustedes vieron las noticias Peña Nieto fue a Dubái en enero del año pasado y eso fue una invitación por el proyecto que hicimos aparte de producción de alimentos que involucra celdas fotovoltaicas y transformación de vehículos de combustión interna a eléctrica además de eso bueno feliz no lo comento pero tenemos un huerto para cada día colaboramos juntas ya en Casa Huichol tenemos un grupo también de tercera edad que ellos usan en llamarse de juventud acumulada lo cual me parece genial trabajamos con estos chicos del Don Alec que son pues adolescentes todavía y pues ha sido muy grata la experiencia compartida entonces pues están invitados a cualquiera de los espacios donde colaboramos tenemos un huerto para cada día y creo que al mismo que vamos vamos a tener mucho más que eso tan solo en un día así que pues esperamos a ver gracias a sus preguntas y con mucho gusto a recibirlos en baseada en los espacios muchas gracias porque están trabajando y aparte son pioneros aquí en Jalisco en la agricultura orgánica además de que trabajan integralmente hacia el sistema alimentario y la salud ambiental muchas gracias damos la pauta a Instituto Omar Julián Mendoza adelante muy buenas tardes a todos bueno es una representación del Instituto Omar organización para el manejo agroecológico de la tierra y el agua y pues bueno esta es una experiencia en la agricultura urbana la cual hemos estado construyendo en un espacio de aproximadamente hace tres años en la cual confluimos muchos amigos conocidos familia y buscamos de alguna manera en nuestros ratos libres descansamos haciendo adobes como se dice vulgarmente hacer este proyecto por una necesidad profesional el equipo está conformado por agroecólogos agroecólogos veterinarios ingenieros civiles industriales diseñadores comunicadores etc etc pues es una planta de amigos que decidimos pasar al plano práctico mediante primero sustentar nuestra primera dependencia que es la alimentaria y hacer un ejercicio hacer una experiencia en la cual la estamos visibilizando por medio de redes sociales y pues en la cual este se acumula la experiencia que a lo largo de trabajos tanto en Jalisco como a lo largo de México hemos desarrollado en medio rural y ahora lo atletizamos a la parte urbana en la zona metropolitana a partir de esta experiencia en el huerto pues como les decía esto es un equipo transdisciplinario organizado para la construcción de experiencias sustentables en la gestión y manejo agroecológico de territorios tanto en lo urbano como en lo rural se han hecho participaciones en los estados de Oaxaca de Veracruz aquí mismo en Jalisco se han trabajado en proyectos con ligados cabe mencionar estamos muy ligados a la Universidad de Chapingo somos egresados a mitad aproximadamente de ahí de Chapingo y traemos un enfoque xolocoxiano este es nuestro enfoque por supuesto que nuestros maestros fueron alumnos del maestro Efraín Hernández X conocido como Xolocoxiano es nuestro Xolo y en el cual nos pervió mucho esa idea del rescate de los sistemas agroalimentarios ese rescate de la milva ese rescate del conocimiento tradicional y adaptarlo a las nuevas prioridades a las nuevas necesidades que se están suscitando en las ciudades en este caso entonces nosotros creemos que la agroecología como paradigma tiene una cavidad necesaria y urgente en la ciudad y no nos decimos solamente nosotros los grandes teóricos de la agroecología hablan de que debe de tener cavidad y ejemplos muy grandes como el de tenemos en Cuba en Rosario Argentina en Montevideo la misma ciudad de México son ejemplos que la agricultura urbana tiene un gran potencial que aún no se ha desarrollado y pues también que no es nada nuevo que la agricultura urbana en los espacios urbanos nos data desde los tiempos prehispánicos las chinampas sistemas de producción que estaban en las periferias de los núcleos urbanos pues eso no es nuevo eso es algo que estamos recordando al hacer agroecología y bueno nos vamos a ir muy rápido pues como todo la experiencia de la agricultura urbana pues es iniciar en esto prácticamente espacios ociosos espacios en los que había relleno no hay vocación agrícola no no están funcionalmente aprovechados y la parte de la agroecología o lo que les voy a decir es como eso lo hemos venido transformando para que de un material que aquí se le llama JAL y el resto de construcción podamos hacer productivo y de esa manera generar una oferta no solamente alimentaria sino también de conciencia por ejemplo bueno las condiciones vamos a ir rapidito así estaba nuestro espacio y pues el primer trabajo como todo la conformación de camas de cultivo sobre suelo arenoso tipo JAL en mezcla con escombro de construcción como les decíamos eso es algo muy común y pues materia orgánica nula alta compactación fertilidad natural raquítica sin vocación agrícola un trabajo muy 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 fuerte y empezamos a hacer adición de materiales orgánicos baja de luminosas composta de estiércol fresco vacundo para la primera etapa de activación nosotros nos enfocamos mucho a rescatar primero la parte microbiológica antes de pensar en la fertilidad de las plantas tenemos que dar condiciones para que la vida se reproduzca en el suelo y por si sola la vida vaya actuando en regenerar y en transformar a nivel bioquímico biogeofísico las condiciones del suelo pero para ello hay que ser un trabajo de tiempo así mismo una vez que se hacen esas adiciones de materiales pues se hace la remoción se trabaja con dobles de excavación de pasamiento biointensivo pero a partir de ahí ya no hacemos las excavaciones de mantenimiento como la recomienda y vos sino optamos por técnicas de no remoción como agricultura de conservación mínima labranza de agricultura de sol etcétera etcétera entonces este ha sido como todo el trabajo inicial que se fue llevando entre los integrantes prácticamente los sábados y los domingos y pues esta es la una parte importante es la constancia del trabajo manual y que a veces es muy escasa a veces no se logra tener entonces nosotros observamos hay una problemática en que a veces el trabajo el tiempo el esfuerzo los traslados dentro de la ciudad vienen a ser una problemática de carácter este muy digamos prioritaria ¿no? pero para ello hay que organizarse para ellos hay que hacer roles de tal manera que a veces habíamos uno a veces habíamos tres a veces habíamos cuatro etcétera pero siempre bajo una constancia y cabe mencionar que los proyectos agroecológicos no dan resultado a un año ni a dos ni a tres ni a cuatro ni a cinco ni a seis son un proyecto que debe ser de vida eso es lo que tiene que tener bien claro la gente que quiere iniciar son proyectos de vida los cuales pues no tienen un fin se construyen hasta que pasemos de esta feta hasta que no podamos pero la idea es que eso se consolide en un vivo ejemplo de ello la siguiente por favor entonces la construcción se fue dando bajo esas condiciones de suelo la siguiente fuimos metiendo infraestructuras y una parte importante una vez que tuvimos delimitadas las gamas fue la siembra de abonos pérdice abonos cobertura utilizamos canal valensiformes mucunda puris cajones caján y fasoles vulgaris ¿para qué? para incrementar el elemento más ausente en el suelo que es el nitrógeno y poder dar condiciones de reproducción bacteriana y de hombos pero para ello se crea el nitrógeno entonces por eso al inicio tenemos más de nuestro 50% de nuestra área cultivado solo con abonos verdes porque esta es una de las plantas digamos sucesivas para encontrar la fertilidad la siguiente por favor hacíamos relevo de siembra de mucuna sobre restos de canabalia una planta por metro cuadrado de mucuna y la canabalia que estábamos hablando de hasta 8 plantas por metro cuadrado una densidad alta la siguiente entonces esos son los resultados ahí tenemos ya las coberturas un suelo cubierto con lo cual la canabalia por ejemplo fija se habla en la literatura de hasta 250 unidades por hectárea entonces hacíamos el relevo la canabalia y luego la incorporación de una gramínea que podría ser maíz o inclusive también combinado con el girasol que ahí se ve en la patita y eso nos vino a acelerar mucho este proceso o sea estamos hablando de 3 años la siguiente por favor así vino por la incorporación de las compostas materiales orgánicos bocachis la siguiente analizamos análisis del pH veamos el origen de nuestros materiales relación carbón a nitrógeno es muy importante que tengamos el balance de la relación carbón a nitrógeno si no vamos a tener capturas de nitrógeno y no va a haber disponibilidad para las plantas entonces hacíamos esos ejercicios siguiendo un proceso ahí están las compostas que hay de realizar cabe mencionar que el 50% o la materia carbónica de las compostas es maleza y yo no les llamo maleza yo les llamo buenazas porque cumplen una función ecológica aparte de ser cultivos trampas nos proporcionan una materia carbónica que nos sirve para hacer sustento de las compostas la siguiente y pues así mismo la agroecología digita que tenemos que generar cursos locales y los compostos que nosotros tenemos pues ha sido compostos locales y hemos tenido adhesiones de los retenedores de jugo que están sobre el periférico y con ellos seguimos composteando o sea hacemos también las cuestiones de los fermentados supermagro biótes etcétera etcétera tenemos la agricultura la siguiente y pues eso nos ha permitido ir generando ese cambio en lo inmediato que se va haciendo visible año tras año la siguiente la siguiente solarizado la siguiente entonces el manejo sustentable de los suelos puede producir hasta un 58% más de alimentos pero debe de ser bajo prácticas constantes y en un tiempo prolongado no esperemos que demos resultados en 6 meses jamás la siguiente entonces esa ha sido la parte ya en el fondo ya con las coberturas ya empezamos a meter maíces y empezamos a ganar terreno la siguiente y pues ahí parte de nuestra infraestructura que íbamos adecuando la siguiente ya se iba dando forma ya iba dando respuestas a ciertos cultivos la siguiente entonces ya veíamos ahí como teníamos diferentes materiales la siguiente podemos ir más rápido darle más rápido más rápido así para que vayan viendo cómo vemos ahí entonces la conformación de un ecosistema no solo nos da la cuestión alimentaria también nos proveen controladores biológicos te coja una benéfica servicios ambientales capturamos el saldo por medio de las plantas los rastrojos las malezas infiltramos agua al suelo se hace reciclaje de materia orgánica hay una funcionalidad que no debemos perder de vista que los puertos dan a la ciudad y que los espacios que están abiertos y que permiten la infiltración del agua pues es un agua que tiene contacto con materia orgánica con hongos con bacterias etcétera y lo cual es buenísimo para ello la siguiente entonces ahí está el suelo la condición de un corte vertical encontramos ya la presencia de de este nombrís pues ahí nativa la siguiente y pues además de otros tipos de organismos que se vienen acercando al espacio la siguiente estos son los colibrís que están la zarzamora sabemos que el espacio se está viendo agradable no solamente para nosotros sino para la fauna circundante la siguiente ahí tenemos este también afibio la siguiente y esos son los resultados ya más palpables hace un año de eso siguiente ya el sistema se va estableciendo no tenemos no aplicamos nada de calos sulfocalcico ni jajo ni chile ni nada porque nuestra base es el suero si está bien el suero la planta no necesita no tiene broncas con las plagas si hay diversidad no tenemos bronca con las plagas entonces eso ha sido el proceso y ahí es la zona en la que incorporamos los animales que es una parte importante de nuestro pequeño ecosistema para poder transformar las malezas los cortes de las hortalizas convertirlos en estiércoles y regresarlos al sistema ya como compostos la siguiente entonces ahí ven los alimentos que tenemos les vamos a alimentar las mismas de las coberturas de los restos de cosecha etcétera la siguiente y pues eso ya se parece el resultado vamos más rápido la siguiente pues ya ven ahí tenemos resultado de todo un espacio que no estaba siendo productivo sigamos de pava huevo y también además recibimos pues toda la presión está en la capacitación con la vocacional con el iqueso con este el contexto de sistemas agroalimentarios ese ha sido nuestro desarrollo y pues exploramos los alcances de la agroecología en condiciones urbanas y vemos que estos procesos pues dan resultados muy muy palpables si se siguen aquí de la letra tenemos como objetivo caracterizar es importante tener información y tener indicadores de costos de producción de conocimiento de generación de biomasa de condiciones de mejora de suelo cómo está nuestro sistema está bien dónde nos hace falta en la organización en la parte de producción en la parte del agua en la parte del suelo el ambiente etcétera eso es importante saber cómo estamos y esa es la parte que ahorita estamos trabajando y posteriormente Luis va a hablar un poco de eso la siguiente por favor y nos queda pendiente la parte de la infraestructura que la estamos haciendo también un sistema de autoconstrucción con Superadobe tenemos participaciones de expertos de California que son integrantes también Ulises Ramírez con los cuales se ha desarrollado este tipo de técnicas con el Superadobe y pues nada pues gracias mucha información y pues hay que seguir a oponernos al modelo objetivo planietario y este es un ejemplo en el que desde abajo podemos hacer un cambio gracias en la formación que es muy importante para la recuperación de estos sistemas ecológicos muy bien entonces damos ahora la pauta a Luis Antonio González Silva Red Alternativas Solidarias adelante hola todas buenas tardes les voy a platicar pero brevemente pues parte del trabajo que hemos realizado en lo que es la Red Alternativa Solidaria y pues bueno bueno si me ponen ese logo si lo ven en algún lado pues son vosotros ¿no? y tratamos de generar un sentido de identidad y pues bueno así como muchos colectivos bueno la Red Alternativa Solidaria antes Red Mexicana de Agricultura Humana Campesina pues básicamente ha sido un movimiento en el cual se han convertido diferentes actores sociales desde colectivos individuos algunas organizaciones diversos tipos universidades incluso incluso algunas dependencias públicas han participado también en el proceso pues de el trabajo que se ha venido realizando y bueno así como algunos productos independientes que en el camino nos hemos encontrado ¿cuál ha sido el objetivo de la Red? pues ha sido a partir de esa idea de generar un acercamiento entre el campo y la ciudad partió de un interés de la gente de la ciudad básicamente de acercarnos hacia el campo y pues bueno también hay como gran alternativa a las sociales relacionadas con la producción de transformación y la construcción de los alimentos ¿no? bajo modelos alternativos ¿no? más enfocados a la ecología y la sustentabilidad y pues bueno también como una de sus líneas ha buscado incidir en la organización comunitaria ¿no? como una práctica que se desarrolle a través de principios metodologías más democráticas participativas y más de tipo de tipo horizontal bueno estos son algunos de los actores que en el camino han participado con nosotros hay unos que se sostienen a través del tiempo y hay otros que bueno han sido más esporaditas su participación pero bueno cabe aclarar que la red Rasul pues no es no sea de manera espontánea o una generación espontánea sino que es parte de un continuo pues de todo este movimiento social que se ha dado aquí en el estado ya lo ponía con su trabajo y que bueno algunos de los actores que han presentado aquí pues han sido parte de un y no han trabajado con nosotros en algún momento ¿no? la red como tal en su trabajo empezó en el 2009 y parte precisamente de esa inquietud de algunos compañeros miembros también de la raza que ya la conocimos el día de ayer este de enfocar los trabajos de de promoción también en la urbana ¿no? entonces este se decidió a través de pues de ahí un consenso en Sanctitomi también lo personal al principio y decidimos echar a andar un proyecto en este caso de hacer un encuentro un encuentro para promocionar lo que es la agricultura urbana las ecotecnias y y prácticas alternativas y pues bueno a raíz de de ese esfuerzo que hicimos pues hicieron o no sé 11 encuentros ¿no? o sea salió ese ejercicio y y y bueno el resultado fueron 11 encuentros desde el 2009 hasta el 2013 y pues bueno una de las características de la red es que la forma en que nos nos fortalecemos ha sido pues que que hemos manejado una estructura pues igualitaria horizontal donde pues el conocimiento se transmite se enseña y se comparte los recursos de alguna manera de esa misma forma los compartimos ya sea recursos económicos humanos del conocimiento la vinculación incluso los recursos políticos los ponemos en la institución pues en un ejercicio pues colectivo el hecho de vincularnos con diferentes movimientos afines a nuestras ideas posicionamientos políticos porque bueno habrá que aclarar que siempre existen y eso es importante resaltar como una forma de contestación al modelo operante ¿no? el abrir espacio de discusión y análisis de todo nuestro trabajo nos permite pues fortaleciernos en el crecimiento personal y de los colectivos y pues bueno también el hecho de ir mejorando nuestras prácticas y también el abrir espacio pues de comercialización que ahorita les vamos a presentar básicamente los ejes de acción que hemos optado por trabajar ha sido pues la parte formativa la parte de la producción la organización la vinculación la discusión y la comercialización ¿no? entonces estos son los ejes que hemos estado trabajando y pues bueno aquí ya de manera gráfica verán algunos ejemplos de los encuentros el primero fue en el Valle del Sol en Tonala que se realizó por ahí en el 2009 en febrero y bueno a raíz de la respuesta pues que hubo el entusiasmo de varios personas y colectivos que estuvimos ahí y decidimos hacer un segundo encuentro cabe resaltar que la lógica de los encuentros era que un colectivo decidía hacer el arquitectón y todas las redes nos lo damos pues para hacer un encuentro en el espacio donde trabaja el colectivo una forma también de darle mayor presencia y fuerza pues a a dicho colectivo ese segundo se hizo exactamente en un espacio de la forma orgánica es infeliz no me dejaba un tiempo de ese ejercicio que hicimos después hicimos en Tonala con el colectivo Tonala que fue uno de los fundadores también de esta red en que está Carlos Chávez también que ha sido pues él es uno de los fundadores también de dicha red el corto encuentro es muy curioso porque mencionaba acerca del ejercicio de fortalecimiento de los colectivos locales es porque este se hizo en la comunidad de Yetepec en el municipio de Armagüeca y es curioso porque el grupo local que creó la UCAS la Unión Profesina Zapatista del Sur estaba en una situación de lucha por las tierras en ese espacio y bueno ante la situación de hostigamiento constante por parte de la gente del poder de esa comunidad entre ellos el narco y el municipio y autoridades que llevó a haber incluso hasta dos, tres, Madrid se les fusionó a los compañeros y se decidió hacer el encuentro o petición de ellos y los montaron allá entonces de repente en ese espacio en un pilcerro o sea doscientas, trescientas personas y eso después nos permitió saber a algunos de los compañeros que frenó frenó su hostigamiento o sea llegó un momento en que vieron que no estaban solos que estaba una base social atrás de ellos y pum se terminó el hostigamiento y bueno me es rato decirles que ellos pudieron ganar la disputa legal y la oposición de los terrenos bueno tuvimos después de hacer un encuentro en Tonalá también en las colonias de Uruguay Urbana una de las cosas también de la frente ha sido que acercar todo este conocimiento a comunidades pues con cierto grado de marginación o alta marginación en la zona urbana porque digo de repente pues la cuestión de la agricultura orgánica el todo movimiento orgánico se ha centrado mucho en la cuestión de una clase media alta pudiente porque de repente los puertos son carros entonces acá la idea es portar todo eso a las partes populares después nos fuimos a Sayula a Sayula también a hacer el sexto encuentro regresamos al Valle del Sol en Tonalana nos fuimos después a la comunidad de Cusalapa o Tintlán de García Barracán entonces manejamos hemos venido manejando una idea itinerante de estar acercando campo y ciudad una constante relación regresamos ahora en el encuentro once y el último encuentro que se hizo en el 2013 y se realizó en la comunidad de Palos Altos en el municipio y Slaucán del Río bueno ha sido parte de la trayectoria en cuanto a la promoción de todas estas prácticas como ven perdón se hizo un último encuentro el onceavo lo admitían en la comunidad del barrio de Magdalena en Zampoco en Jalisco también esta petición pues de la parroquia del barrio en este caso el ex padre Gabriel bueno ya dejó los votos por dedicarse a la lucha pues entera a la protección de Teamán a Polín es una parte de esta historia pero bueno se hizo ese último encuentro allá bueno ha sido un proceso pues de trabajo colectivo donde hemos aprovechado algunos recursos incluso hasta los medios que nos permitió la UASI en particular pues de utilizar los medios de comunicación de la Universidad de Guadalajara participamos también como red en la revisión del primer encuentro de comercio comunitario en la región occidente de la REME que es la red mexicana de comercio comunitario y bueno también a raíz de la red se sentaron las bases de lo que es ahora la escuela campesina o sea ayer les platicaba bien acerca de la escuela campesina pues bueno el primer el primer módulo la primera experiencia de la escuela campesina se sentó pues en la experiencia de la red y nosotros pues vimos como como la base pues en este caso el apoyo desde la logística pues para hacer este ejercicio de la escuela campesina y pues bueno estas partes y de manera gráfica del ejercicio de la red la relación entre campo y ciudad la relación entre los actores y pues bueno el último esfuerzo que hemos realizado y se ha completado siendo lo que el mercadito Ford un espacio para centrarse en la situación de la distribución de productos y generar esa lógica pues de comercio más comunitario y más solidario y justo y pues bueno este larga que maternal suena bueno todas las veces se están entregando lo que son se encuentran acá y ese espacio está viendo todos los días se encuentra en el barrio Santa Tierra y es 10 ya voy a tener 50 ganas al mes y muchos de los productos precisamente vienen de la parte de la costa sur de donde decía mención Pedro Figueroa de esos productores del que hizo mención pues nosotros estamos dando a la idea de comprar esos productos digo también los los ancianos tener esos productos sanos y pues bueno ese es un ejercicio que estamos haciendo ahí está el espacio es un espacio pequeñito es un local que se nos facilita se adaptó gracias al esfuerzo de la red y en este caso el colectivo Mujeres Flor de Luna que es parte de la red y pues bueno ese es un espacio también que también ha permitido dar algunos talleres y seguir los servicios de formación y pues bueno ya para finalizar el comercial esta próxima semana el día 23 de este mes tenemos la despensa de enero la primera despensa del año y pues bueno ahí vienen algunos de los productos que se comercializan que vienen en la red la tortilla de nopal de estos tacos que vienen allá de la señora que se menciona este de lo que entonces pues bueno es un esfuerzo más sobre el tomado ese continuo entonces pues pues los invitamos también se gustan acercarse también en ese ejercicio pues para buscar pues cierta concurrencia entre el discurso y la práctica y este es un espacio más donde podemos podemos ejercerlo entonces este pues bueno eso es parte de la historia digo realmente solo hubo un INPA pero pues como todo trabajo sabrán que tiene activados publicaciones disputas pero bueno pues es parte de los procesos de organización social pero bueno eso es todo gracias gracias continuamos con Erika Jiménez Cooperativa MIPA gracias hola que tal buenos días mi nombre es Erika Jiménez yo participo en Cooperativa MIPA el día de hoy vengo a presentarles algunos de los resultados que hemos tenido en Cooperativa nosotros somos aproximadamente 25 personas de 25 a 30 actualmente la dinámica de la cooperativa es muy sencilla es la gestión del alimento directo sin intermediarios nosotros contamos con 5 productores antes éramos comenzamos en el 2013 y el comienzo fue algo por decirles impulsivo porque lo que nosotros queríamos como consumidores era tener acceso al alimento de calidad y que fuera un precio justo tanto para productores y consumidores y en su mayoría éramos integrantes de la Universidad de Guadalajara del ITESO de algunos colectivos o organizaciones civiles entonces empezamos en mayo del 2013 a germinar este proceso y pudimos consolidarnos como una estructura cooperativa cooperativa eso quiere decir que tenemos con comisiones de trabajo una de ellas es aprendizaje también comercialización comunicación y la coordinación general que se encarga de llevar a cabo todas las cuestiones de trabajo interno estructural del 2013 a la fecha llevamos 70 entregas aproximadamente de 21 a 25 entregas por año lo que hacemos nosotros es que nos reunimos con los productores actualmente llevamos cuatro reuniones con productores para poder establecer una planeación en conjunto de alimentos que pueden generar ellos en sus agroecosistemas y también nosotros que nos apetecería tener nuestras canastas también para ejercer el derecho al alimento desde ambos espacios nosotros tenemos en la cooperativa han pasado aproximadamente 150 familias el constante es 30 a 25 tenemos una inversión en alimentos agroecológicos en su mayoría de 200 mil pesos por año en cada entrega son aproximadamente de 7 mil pesos que nosotros entregamos directamente a 5 productores y también hemos bueno este esfuerzo de la cooperativa involucra trabajo voluntario y ese trabajo voluntario al año solamente en el consejo de comisiones que es el que lleva la logística de la cooperativa son 50 horas esas 50 horas pues también involucra el organizarnos todos los sábados bueno cada 15 días nos organizamos para recibir el alimento y acomodar las canastas y al año invertimos voluntariamente 125 horas de trabajo además de las 100 horas invertimos en capacitación constante con el mercado agroecológico en Gilarte y horas de sistematización de información la cooperativa aproximadamente en estos 3 años ha recibido más de 700 unidades de alimentos entre kilos de maíz kilos de pues de garbanzo manojos etcétera en total en total perdón me equivoqué son 700 unidades por persona al año y son 17.500 unidades de 25 consumidores que tiene la cooperativa aproximadamente nosotros hemos participado en más de 15 certificaciones participativas con el mercado agroecológico el jilote y estamos entregando cada 15 días la canasta ahora trabajamos con 5 productores unos productores son de Atotonilco otros son de Isla Guapán Cucotepec El Santo y Nayarit lo que hace cooperativa Milpa es prácticamente ir estructurando la responsabilidad que tenemos los consumidores en la ciudad de hacernos cargo de esa parte alimentaria y de que el productor no tenga que estar buscando la cuestión de la comercialización del alimento pero además de establecer un compromiso directo de consumo constante y participar en los procesos de acompañamiento en las zonas de producción esto quiere decir que en conjunto con el mercado agroecológico el jilote estamos llevando a cabo procesos de concientización sobre lo que significa gestionar el alimento directo y lo que significa para los productores producir así como para los consumidores tener el acceso al alimento dentro de las zonas urbanas y entre los logros que hemos tenido es tener una vinculación concreta con los productores que trabajamos porque nos dimos cuenta que con esas cinco personas que están abasteciendo la cooperativa puede ser suficiente para estos tres años pero sabemos que la ciudadanía alimentaria no se va a construir con 25 personas entonces estamos trabajando en la estructuración de un plan de negocios que nos permita poder generar un rendimiento y también un remanente para que el trabajo voluntario de más de estas 200 horas por año puedan ser pagadas de una manera justa como una estructura cooperativista bueno eso sería todo muchas gracias muchas gracias bueno ya hemos tenido acercamiento con algunas experiencias aquí en Jalisco y hemos conocido algunos de los procesos dinámicos que se dan en relación a la siembra cosecha la transformación la distribución comercialización consumo y muy importante el sistema ambiental vamos a continuar con esta mesa de diálogo y tenemos ahora la participación de Verónica Delgado representante de la Universidad Colectivo Agroecológico gracias gracias pues bueno ya tenemos todo su nombre y sueño y demás voy a tratar de hacer como muy sintetizada la información no estaba planeado pero bueno está aquí mi compañero Jorge Hidalgo que tiene la Jestatura de Comunidades Sustentables de la Dirección de Gestión Ambiental Cambio Climático Sustentabilidad y también está la Celia Tomás Martínez que es parte del Manateal Colectivo Agroecológico y Micaela acá entonces brevemente voy a pasar el micrófono porque somos parte de este proyecto Manateal y Chula Vista y Santa Fe ¿cuáles de Santa Fe del Huerto Comunitario Mayes Azul que participo también ahí y bueno pues como saben ya pertenezco al pinche gobierno que es tan malo y me invitaron a trabajar en este proyecto en la construcción de huertos comunitarios y del mercado orgánico ¿no? del Tragomulco de Lomas del Sur es un proyecto que se inició más bien primero me plantearon queremos hacer un mercado orgánico en una zona de zona de valle ¿no? que tenga un cuarto y que se abastasca desde vuelo entonces pues bueno estoy preparando el proyecto estoy aproximadamente como un año antes de entrar para presentar el proyecto finalmente cuando lo entregué pues bueno ahí me lo aceptaron dijeron sí está muy bonito te lo compramos te compramos la edad y una vez la primera vez que entregué a la primera mesa de trabajo lo primero que me dijeron es bueno pues está está padre esto del mercado orgánico pero bueno estás de acuerdo que no va a funcionar ¿no? que esto es algo que no pues no le interesa a los políticos que no no llama la atención etcétera ¿no? entonces dije ah bueno pues vamos a ver ¿no? primero no me voy a dar por vencida primero conozco a la comunidad y después capaz que sí les digo ¿no? y bueno una vez que llegué a la comunidad en mi primera reunión con vecinal que además cabe aclarar que esta primer mesa de trabajo la empezamos a hacer con la coordinación de participación ciudadana y construcción de la comunidad del gobierno de Tlajomulco donde tienen todo un sistema de coordinadores sociales que son los que se acercan más con la comunidad Lomas del Sur es un fraccionamiento con más de 7200 viviendas con más de 20.000 habitantes y tiene apenas unos 10-15 años aproximadamente de construida lo cual pues es una colonia nueva este entonces bueno la segunda asamblea que tuve con con los con los vecinos pues me di cuenta de que todo mi proyecto que había hecho durante un año ¿no? que hablaba de soberanía alimentaria seguridad alimentaria la propuesta de la salud preventiva a través del consumo de alimentos sanos etcétera me di cuenta de problemáticas que nada tenían que ver con huerto y con el mercado y que las tenía que conocer antes de empezar a hablarles de estos temas más complejos que a lo mejor a nosotros nos resulta más fácil entender que es lo de la soberanía y seguridad y todo esto bueno o de los sistemas agroecológicos y demás ¿no? bueno el objetivo general del proyecto de huertos comunitarios en el municipio de Tlalmul pues desarrollar un modelo integral de promoción comunitaria territorial que ahorita les explico un poco este tema de territorial basado en dinámicas de rehabilitación urbana educación ambiental así como producción y comercialización de cultivos agroecológicos la rehabilitación urbana bueno pues porque por ejemplo en este predio de la más del sur ahí hay objetivos específicos si los quieren en el lleno para no tardarme mucho el espacio donde se va a construir el mercado orgánico que es el que vamos a conocer mañana tiene aproximadamente una extensión de 7600 metros cuadrados era un maldillo su vocación era un maldillo un basurero un lugar pues en desuso tenía desde que se construyó el fraccionamiento que nadie lo usaba ¿no? un poco compartiendo la historia ya de algunos de los otros colectivos entonces pues bueno la verdad si pensamos que nos iba a costar mucho trabajo sensibilizar a la comunidad de que pues dejaran de tirar basura y ahora lo íbamos a recuperar y pues la verdad es que nos encontramos como con una gran sorpresa bueno la metodología aquí hay un una parte de la metodología que estamos apostando aquí con Jorge Hidalgo que fue la la primera propuesta después de haber pensado que la primera etapa de este programa de huertos o de agricultura urbana en el municipio tiene que ver con la educación popular un poco compartiendo lo que decía el maestro Pedro del tema de de concientizar a la ciudadanía de reflexión de autodiagnóstico y reflexionar en el colectivo para la toma de decisiones y después bueno viene planeación articulación y organización es como muy sintetizado igual después a lo mejor bueno ahí está más o menos algunas fotografías de lo que era ahí lo que es ahora manantial colectivo agroecológico pues era un basurero era un estacionamiento está al aire libre tiene la digamos está situado en un lugar bastante significativo porque está al lado de la iglesia de de la Omas del Sur por lo tanto es un espacio que que se ubica como una plazoleta principal por así decirlo después nos encontramos en este proceso de conocer a la comunidad que bueno ahí ese celular me confunde perdón este ahí nos encontramos después que que hay un manantial a pocos metros de donde estamos nosotros ahí en el este es este es un poco de la extensión territorial y además de ahí que lo van a conocer mañana cuando vaya perdón el jueves hay un paso regulador que la constructora del fraccionamiento lo lo estructuró como paso regulador pero en realidad pues es un manantial ¿no? es un nacimiento de agua por ahí vimos bueno las aves acuáticas tienen mucho tule tienen lentefas de agua etcétera entonces pues decidimos también a la rehabilitación del espacio pues bueno empezaron ahí la maquinaria limpiarnos etcétera para después empezar a organizarnos con el primer grupo que se armó de gente de vecinos también hay una parte bien importante porque cuando llegamos nos dimos cuenta que allá bueno me quedan cinco minutos voy a correr este había un grupo de scout que es el grupo 15 que se llama Kieri que ya había tenido dos años trabajando ahí entonces ha sido parte fundamental de este proceso y en la toma de conciencia que nosotros queríamos empezar a socializar lo hicimos a través de un evento que fue el festival de la semilla y el día de la tierra entonces ahí ya el espacio ya estaba limpio ya estaba rehabilitado y empezaba el proceso de reapropiación de la comunidad de este espacio a través de este intercambio de experiencias con otros especialistas que fueron ahí a hablarnos de temas estuvo bien interesante aquí en esta foto se puede mostrar de ser un basurero al mes que lo habíamos limpiado pues ya se había creado aquí un espacio de expresión y encuentro y convivencia comunitaria tuvimos la rendición del párroco o sea que en este sentido también empezamos a identificar los actores de toda la comunidad y pues a aliarnos para hacer un trabajo pues territorial y después se vino todo un proyecto de reforestación que lanzó el municipio de Tajo Molco a propósito de la contingencia ambiental que tuvimos en Madrid mayo más o menos como bien saben el 47% de la contaminación que se produce en la zona metropolitana de Guadalajara se concentra en Tajo Molco específicamente en zona valle en Santa Fe entonces pues bueno respiramos aire contaminado de Guadalajara y de toda la zona metropolitana a nosotros nos tocó la tarea de reforestar 13.500 árboles en zona valle que es Lomas del Sur el 5 de junio el día internacional del medio ambiente y cuál fue la acción social pues bueno nos dimos la tarea como los promotores de la educación ambiental en esta zona y de la agricultura urbana cuál fue la acción social pues bueno fuimos a las escuelas invitamos a civilizamos socializamos a la iglesia creamos centros de acopio para plantar 13.500 árboles de verdad eran 13.000 la propuesta del presidente fue bastante ambiciosa fue 200.000 árboles que se reforestaran en toda una barrera para hacer un bosque urbano y pues bueno fue un esfuerzo coordinado con todas las dependencias con todas las coordinaciones somos 3.000 funcionarios públicos en Tlajomulco los 3.000 participamos con toda una campaña de sensibilización obviamente hubo fortalezas debilidades etcétera pues este año se va a hacer un segundo o segundo encuentro bueno voy más rápido hay un poco de árboles y todos los hemos concentrado en este espacio público donde ya la gente nos ha empezado a ubicar como alguien hay buenos hippies de los árboles que quieren salvar al mundo y tal entonces bueno recibimos incluso un reconocimiento por parte de la iglesia y sobre nuestros trabajos ambientales ahí está el grupo 15 Quieri que siempre ha estado al pie del cañón con toda esta propuesta y después llevó a nuestra vida el maestro Felipe Iníguez y ahí es cuando empezamos a proponer la primera siembra bueno cambia el carácter en todo este proceso cuando me presentan el proyecto cuando entro al proyecto de agricultura urbana y mercado orgánico pues el presupuesto asignado para esto era cero pesos con cero centavos por lo tanto todo este año que hemos trabajado que bueno en marzo cumplimos un año trabajando lo hemos hecho sin presupuesto ¿no? o sea no solo porque somos del ayuntamiento del gobierno tenemos presupuesto o sea sí se propone una iniciativa pero como no llamaba la atención pues bueno no había un presupuesto etiquetado bueno un presupuesto etiquetado un presupuesto asignado para la operación de lo que era el mercado ¿no? entonces con los propios recursos empezamos los propios recursos de la comunidad empezamos a y aquí fueron las primeras semillas que el maestro Felipe nos regaló y ahí empezamos a sembrar en el espacio yo no quería sembrar o sea digamos yo como coordinadora y directora del proyecto pues el espacio es estar al aire libre ¿no? entonces pues ya queríamos empezar como con la práctica agroecológica y el huertito y demás pero pues bueno no teníamos la infraestructura adecuada un sistema de reo o etcétera sin embargo bueno pues apareció don Esteban que ese ha sido nuestro asesor técnico que es un agricultor de hace 70 años bueno él tiene 80 y tiene 70 años trabajando en el campo por lo tanto pues tiene toda la experiencia del mundo y fue el primero que me motivó a decir me presta un pedacito de tierra porque ya quiero ya se viene el temporal y quiero sembrar este mi primer mi primer este mitpa y bueno gracias a su entusiasmo dijimos que sí ahí está un poco de la cosecha hasta mitad coche y maíz este colorado como lo llama él y fue como bastante interesante porque pues teníamos 3-4 meses y la comunidad se había apropiado inmediatamente del espacio público siendo que había sido un espacio en desuso de hace 15 años y pues fue bastante interesante que de ser un basurero a los cuatro meses ya estábamos comiendo pues ahí este elote y la coche y jamaica y zempasúchil ¿no? ahí están los niños zempasúchil jamaica frijola etcétera y después y después bueno nuestra toma es más bien nuestra propuesta es sensibilizar y concientizar a la comunidad pero como es un trabajo territorial no solamente nos enfocamos al tema de la agricultura sino que también para este festival este festival se hizo a partir de la necesidad de unir a la comunidad escolar ya que pues como bien sabemos ya estuvimos en un cuarto escolar con talla escolar y sabemos que los líderes de las comunidades son los directores de las escuelas y además nos dimos cuenta que en las escuelas tenemos cautivos a los madres a los padres de familia a los niños entonces va a ser mucho más fácil incluir toda esta parte de la educación ambiental y esta propuesta de huertos entonces ahí organizamos el festival a la patria donde pues bueno fue un proceso muy participativo con la comunidad todo con elementos reciclados etcétera construimos unas mojigangas unos píteres de 3 metros hay 14 escuelas en Lomas del Sur con dos turnos o sea son 28 directores nos organizamos para construir un festival a la patria ya no me acabaron ya me presenté dos minutos y ahí toda la comunidad escolar se unió la verdad fue bastante interesante ahí está el acuerdo comunitario de Lomas del Sur y Colectivo Agroecológico Manantial invita a cultivar a la patria participaron alrededor de mil personas en un desfile histórico de Lomas del Sur entonces ya la gente empezó a identificar que el proyecto no nada más se enfocaba a la rehabilitación del espacio público sino a la unión comunitaria a la reflexión como todos los sectores involucrados en la toma de decisiones para el entrenamiento de esta y pues la verdad fue bastante interesante están los muñecos de tres metros esos muñecos los hicieron con elementos reciclados los hicieron los directores los maestros ganó hubo un premio nosotros bueno hicimos este evento porque nos dimos cuenta de las carencias que hay en las escuelas entonces logramos conseguir una bolsa de diez mil pesos del Instituto de Cultura y ahí el que ganara pues bueno se lo iba a beneficio de la escuela ganó un kinder ¿no? fue interesante la organización comunitaria que hubo porque llevaron a Frida Kahlo como Mojiganga todas las niñas del kinder y los maestros de Frida y todos los niños de Diego Rivera lo cual nos generó como bastante gracia porque logró la directora ¿no? en un entorno donde decían no es que la directora nadie nos hace caso nadie participa y aquí todo el mundo se apaga y no sé qué bueno pues ahí está el reflejo de que pues con voluntad y con propuestas más creativas pues la comunidad se empieza a introducir de manera mucho más sensible ¿no? después como resultó tan provechoso toda esta metodología que empezamos a usar en Lomas de Sur llamó bastante la atención en el municipio y entonces ahora sí ya voltearon a ver a la ecología urbana o a los huertos como ah mira me llama la atención no sabemos qué están haciendo pero ya está causando efervesencia en la comunidad entonces nos abrieron el espacio a rehabilitar otros lugares en Zona Valle en Chula Vista específicamente donde existe ya un cuarto comunitario que la vamos a conocer mañana mañana les cuento un poco la historia y nuestra manera de introducirnos a la comunidad pues es esta ¿no? promoviendo la participación y a través de la cultura y las artes entonces hicimos otra vez una ceremonia de Día de Muertos donde participaron una de las cosas como bien interesantes es que hacemos talleres para la comunidad para que la misma comunidad aprenda a hacer su en este caso hicimos un tapete monumental con acerrín teñido con pintura vegetal fueron aproximadamente 80 horas de talleres a toda la comunidad de Chula Vista para apropiarnos de un espacio público que se llama el Cerro del Gato que mañana también ya les voy a platicar este espacio tiene 23 hectáreas es una extensión territorial de 23 hectáreas en Chula Vista más grande que el bosque Los Colomos el proyecto es un bosque urbano en Chula Vista para contrarrestar este problema de la contaminación donde también se va a hacer un puerto comunitario y esta fue una manera de introducirnos a la comunidad entonces pues ahora sí que llegamos a las comunidades diciendo bueno creemos el tema de puertos pero en realidad nos interesa conocer la problemática global que hay porque no podemos empezar con un huerto cuando en realidad las necesidades son otras entonces pues bueno esa fue una bonita experiencia y en ese sentido entonces se está construyendo el huerto colectivo como espacio educativo son cinco huertos comunitarios el de Lomas del Sur Chula Vista Cerro del Gato Lomas de San Agustín y Diz Planomulco son cinco huertos de escuela donde no solamente se va a hablar de agroecología y agricultura urbana sino de esta sensibilización y toma de conciencia de participación social y apenas estamos en nuestra primera etapa a diferencia de otros colectivos ya voy ya voy a diferencia de otros colectivos estamos nuevos hemos estado escuchando así como diferentes historias nosotros estamos bonitos además somos el gobierno de la Fumorco que tiene toda una agenda verde bastante interesante y el mercado orgánico y la certificación participativa con incentivos para que los pequeños productores de la región también toda la agricultura rural enseñe también a toda esta a esta emergencia de huertos comunitarios en Tlaxoomulco rápidamente le paso nada más así rápido ya nos vamos no no amén lo único que creo que había que resaltar es que nos interesa primero hacer una base social para que ellas se apropien en todos estos espacios nosotros nos vamos a ir pronto a cambiar los gobiernos y así es que quedan muy cerrados gracias bueno damos oportunidad para que se tomaron su tiempo creo que es importante que que demos también esa pauta para que ellos puedan expresar y contestar alguna pregunta ¿alguien quiere comenzar? adelante el asunto que no va a salir muy claro con la gente pero ya estamos bueno voy a hacer así yo creo yo yo este creo que ha presentado porque es una mesa muy intensa para mí porque es como el resultado de este empuje de este empuje de ya dos más tres de ir picando piedra y que ahora ustedes estén aquí hablando de esto pues ya nos hablan de que estamos como en la fase 2 o sea o sea ya estamos organizándonos y hicimos cosas y probablemente el tiempo veamos más frutos y al tener sentido yo quisiera nada más como sumar un poquito de lo que de lo que presentó Erika porque la cooperativa Milipa aunque la presentó en números coyunturalmente ha sido clave creo que para mí en términos de comercialización la cooperativa es un par de aguas aunque sean poquitos los productores beneficiados en términos de vínculo productor consumidor y complejidad organizativa es bastante interesante pues o sea yo indirectamente me relacioné con Milipa vinculando trayendo un día un frijolito el verrendo negro de Jiquilpan porque había alguien que me pidió y yo traía eso pero yo no sabía que se estaba cocinando Milipa o sea yo nada más vinculé el frijol y fue como pues un grupo de gente quiere frijol pues yo se los traigo y ya después un poquito si ya él fue a conocer a Modesto y luego supe que era como algo de una cooperativa y después me tuve la oportunidad de ya saber que había una cooperativa bien organizada entré en cuanto tuve la oportunidad ya de poderme hacer cooperativista y pues ahora ya no estoy pero el haber estado en Milipa a mí me se me hizo como un sueño hecho realidad porque yo como consumidora y interesada en el tema pues siempre había sido muy difícil acceder a productos por lo menos si uno quería hacerse como de algo mínimo para comer todos los días pues había que visitar varios clientes y los precios en cada clientes pues eran diferentes y luego no conocías a todos los productores y había que hacer ese vínculo entonces no era fácil ser consumidor de productos orgánicos y cuando conozco a Milpa pues Milpa ya tenía un trabajo de varios pues años ya de gente bien preocupada en esto y que habían convocado a productores y que ensayo y error habían como reformulado su organización y habían intentado de un modo y de otro y creo que la presencia de Ciel francesa que tiene como ya esta experiencia de cómo son las cosas allá pues trajo muchas ideas que yo creo que enriquecieron bastante y pues también gente que ya tenía tiempo en el tema entonces era ya como como o sea yo estaba en el sur de hecho fue cuando terminé el trabajo en el sur que ya estuve más estable en Guadalajara y fue como ya toda comodidad llegar y dar dinero y recibir una canasta y dar dinero y recibir una canasta era así como que ahí fue así ya pero todo el trabajo de formación de esa cooperativa no fue tan fácil pues no no lo viví yo lo viví como muy indirectamente con ese contacto con Juan Zúñiga y no sé quién más cuando después llegó José pero a mí me sorprendía realmente la capacidad que tiene esta cooperativa como de dialogar y de abrir ese diálogo con el productor que no existía antes o era muy truncado o intermediado ¿no? y la cooperativa logró eso y me gustaba mucho como saber que finalmente se había elegido ese puente y ser parte de Milpa para mí fue una experiencia muy buena enriquecedora y siento el compromiso de replicar este trabajo pues allá en Guzmán ¿no? que ya lo he dicho como muchas veces pero estoy como pues estamos pues ahora que Marisela está allá en Copala pues ella tiene un grupo de mujeres y ella ya está puestísima a las lechugas a los que le tiramos y ahora estamos viendo cómo armamos de nuevo esa canasta y pues ya está Milpa dándonos asesoría y ahora ya está en esa posibilidad de generar nuevas células que es algo que como que he soñado ¿no? que no sea solo Milpa y sus cinco productores sino que después sean otras células más con otros productores y ahora sí poder aspirar a abrazar ¿no? un poco más lo y la cantidad de productos que ya se están haciendo y pues Milpa no puede absorber todo ¿no? bueno eso quería decirlo que Milpa tiene un ha jugado un rol muy importante para consolidar procesos ¿no? como bueno aquí estaba Paire pero creo que le faltó resaltar también que Milpa ha sido un punto de venta que no le ha fallado que paga puntual y que además hace préstamos y eso es algo que no se mencionó los productores que se asocian a Milpa tienen derecho a un préstamo porque Milpa tiene como un colchón solidario de todos los cooperativistas ponemos un extra para que exista ese fondo para los productores entonces ese es un plus que da la cooperativa que cobija o que da soporte económico a esas necesidades que señalaba Paglia y que son reales pero que pues también Milpa son muy contempladas como lo dije bueno gracias perdón perdón tiempo recuerda intervenciones breves y preguntas concretas para que quienes pusieron tengan más tiempo de trabajo entonces algún otro comentario o pregunta para la institución bueno yo solo digo gracias a todos y también solo una corrección no todos los gobiernos son malos gracias buena intervención ¿alguno compañero más que usted hace una pregunta o una intervención para si compañeros se hicieron yo bueno la pregunta es para los colectivos incluidos para Verónica de toda su historia por breve o larga que sea ¿qué ha sido lo más difícil para permanecer juntos? porque bueno el edad orgánico sabemos es de los iniciadores en este tema al menos aquí en la zona metropolitana y he tenido altas y bajas y veras vuelve a tener un proceso paulatino con mayor cuidado en la conformación de un grupo pero para los que estamos aquí que estamos iniciando en este tema y que nos queremos organizar y demás ¿cómo ha sido ese proceso? porque es complicado entonces para todos los colectivos que están aquí incluidos no solamente de agricultura sino también la red La Sol porque es una red que ha estado desde el 2007 si me ha dado 2008 hasta acá entonces que siga presente implica que hay un proceso que bien señalaba hace rato Pedro Figueroa del tema de los océanos entonces es una pregunta para todos bueno el proceso como les decía es un rato como les voy a explicar pero pues ha sido difícil ha sido difícil el aspecto de que pues aquí es amor al arte realmente y sobre todo que no somos productores pues realmente no hay una cuestión de ganancia económica sino realmente es ponerle tu tiempo tu esfuerzo y hasta de tu dinero entonces hay una convicción y de hacer las cosas pero de repente no siempre están las condiciones o las posibilidades o los ánimos para hacerlo entonces digo esto ha generado también una situación de intermitencia pues en la participación de quienes han estado ahí o otro ha sido digo de alguna manera también en lo particular de razón pues falta todavía trabajo de organización o sea de generar como condiciones concretas de cierta estructura digo de repente jugar en esa cuestión de la horizontalidad y la libertad y la flexibilidad digo también nosotros estamos en la situación de no marcar cosas digo el contexto es real que nos aventamos también que no es fácil yo lo personal podría rescatar que lo que nos mantiene vigentes pues es un compromiso de vida pues yo creo que a estas alturas muchos lo compartimos entonces ya es una decisión de caminar por aquí y de ir haciendo las cosas y pues bueno parte mucho también de repito de quienes por ejemplo no somos productores somos consumidores pero si creo que nosotros partimos de una idea de cambiar las cosas o sea nos queda claro que las cosas como estamos nos gustan pueden nos satisfazan nos jodan que es lo que hay que hacer con lo que tenemos que estar construyendo el día con bien entonces es un caminar punto de repente yo escuchándolo todo hago la analogía como si fuésemos un bosque nosotros el aspecto de que decía bueno las experiencias nuevas pues no no hacen de ganada son fruto de la policía son de otros actores previos que ya picaron piedra y de alguna manera han sembrado semillas y que bueno la idea es seguir colegiando en ese aspecto y seguir pues de alguna manera tratar de componer un poco las cosas que durante muchos años lo hemos hecho pues de otra forma pero bueno ahí la idea bueno como estaba diciendo ahorita la compañía todos los gobiernos son malos pero yo diría que los gobiernos son personas y en cada lugar hay de todo al día siguiente de la feria de la patria a mí ya me había corrido de ver porque no venía el micrófono al jefe y lo bueno es que había otros grupos que me jalaron y a verlo le había dicho yo sin saber le había dicho mañana digitamos a Jorge hay una red hay una corriente muy fuerte que quiere politizar y quiere ganar partidariamente las cosas pero nosotros estamos apostando por un proceso social ese proceso social de alguna manera son ustedes varios de las gentes de aquí están en Tlaxonco también y nos empezamos a encontrar a un Felipe y Miguel que es parte de toda una historia de una red de ustedes y dijimos aquí hay historia aquí hay gente que ha trabajado aquí hay gente que ha permanecido y que sigue a ver o le dijo Felipe un día ¿cuánto tiempo piensas permanecer aquí? y le dijo no pues yo creo que haga aquí esto 5 años a ver si ya hago algo y si chiquita esto dura 30 40 años 50 años entonces te abiertas o no entonces yo creo que esa va a ser la realidad con la que nos vamos a estar topando los grupos se van deshaciendo se vuelven a hacer volvamos a caminar nos volvemos a levantar y lo más importante es que si ahorita hay un gobierno que tiene voluntad hay que aprovecharlo entonces en esa dinámica nosotros vemos a un Miguel León desde la ACR que andaba por allá con su hermano Pedro y tenemos que él ha tenido un trabajo muy fuerte en Cargititlán con comunidades sustentables a una feria que nos está empezando también a apoyar tenemos de alguna manera también ahí un plan donde Javier Torres y esas también trae ya todo un proyecto donde ya se metió como un fiscal y ese fiscal ahorita también está viendo lo que está pasando con esos manantiales que se empezó a hacer puros fraccionamientos de huevos de pura vivienda huevito y entonces se fueron sobre manantiales se fueron sobre lugares que hay que empezar a rescatar pero también ya este presidente municipal paró esos fraccionamientos y nos está pidiendo ahora hay que hacer una barrera agroecológica agrícola de todo alrededor porque esas tierras no pueden quedar así entonces es necesario generar cosas Camila está ahorita con un plan también de rescate de cuenca entonces si hay voluntad yo lo que creo es que hay que unir los que tengan buena voluntad de hacerlo pues el tema y más allá de estar viendo ahorita si traemos cuernos o no traemos cuernos hay que buscar ver cómo avanzamos en estas dinámicas porque las dinámicas como decía hace ratito Pedro hay que reflexionarlas pero si estamos mirando para ver cómo subimos de funcionarios nos vamos a estar peleando y cada rato nos estamos peleando ya con un grupo interno pero por otro lado también hay otros que están tejiendo otra cosa y ahí es donde nos estamos aliando y estamos buscando entonces para nosotros también ustedes podrían ser un buen aliado generando algunos acuerdos generando algunas acciones fortaleciendo las dinámicas que tiene por ahí Felipe Inigues los grupos que ya hay de años pues hay que buscar inventarles si hay recursos buscar el otro día estábamos diciendo con el rojo pues vamos viendo a ver cómo también buscamos algunas capacitaciones y buscamos algunas acciones meternos en las escuelas en donde estamos entonces yo creo que aquí es ver para dónde miramos si estamos mirando para ganar y subir etc al rato nos vamos a dividir también en la red porque hay unos que quieren una cosa y otros otra pero claro si miramos abajo cómo fortalecer la gente pues al menos se seguirá fertilizando la tierra bueno pues yo lo que puedo decir al respecto es que en el caso la manera como yo llegué al ED fue por una causa que encontramos común y eso tanto ha traído aprendizaje a Feli en la parte ambiental como a mí en la parte de producción de alimentos lo importante es que hemos podido contagiar a la gente y actualmente ha necesitado llegar recursos porque nosotros no trabajamos con ningún financiamiento pero por ejemplo nos encontramos que si centramos el trabajo que es definitivamente el modo de la razón de ser de nuestro trabajo si lo centramos en la gente como bien dice aquí Jorge pues las cosas empiezan a dar ahora tenemos apoyo incluso de organizaciones de Estados Unidos y bueno dentro de este panorama tan atemorizante que parece servirse para este año pues bueno si ellos nos hacen alguna aportación podemos consolarnos con que nos va a rendir un poquito más con el colectivo de Osinte yo pienso que lo difícil es que no estamos en un terreno propio trabajamos en espacio público y si es ahí como que el temor de o sea tienes toda tu cosecha ya nos pasó en la administración pasada te cierran el parque te ponen candados pierdes tus cosechas y pues está la amenaza van a ser unas bodegas van a ser unas canchas y no sé qué y olvídense de su huerto y así como que chin pierdes todo tanto esfuerzo pero a la vez es algo padrísimo porque estamos pensando en formar una asociación civil y ya como que agarrar un poco más fuerza o no ser superativa estamos viendo ahorita que figura jurídica podemos tomar para fortalecernos un poco más igual pues hay aquí muchísimos compañeros que nos están apoyando con cursos con capacitaciones o simplemente con porras de que vamos no se dejen echen de ganas y pues eso nos ha hecho un poco más fuertes la cooperativa la cooperativa MIPA bueno la cooperativa MIPA lo que más nos ha unido o que ha ido relevando así el consejo de comisiones sobre todo el hecho de que nos motivemos para participar es que quienes estamos ahí presentes desde el 2013 o desde antes desde el 2009 2011 somos quienes hemos participado en las marchas y que continuamente nos encontramos en las marchas mostrando nuestra insatisfacción por todo el sistema agroalimentario por el sistema económico etcétera entonces un día que nos encontramos y dijimos bueno vamos haciendo algo o sea ya basta de nomás vernos las caras y empezamos a crear colectivos hubo el colectivo de azoteas verdes nuestro colectivo de mundo por siempre colectivos que estaban trabajando con la guasi también la red de economía solidaria de lmisi femilisi bueno empezamos a vincularnos estrechamente con raza para la capacitación con productores y dijimos bueno ya sabemos que queremos en la ciudad alimento más sano y ahora como lo vamos a hacer entonces desde cada una de las pincheras pues empezamos a crear como truques agroecológicos empezamos a crear pequeños foros para concientizar a más compañeros y compañeras y esto nos ha permitido generar pasión por lo que nosotros en un inicio empezamos a soñar que más gente se involucrara en los procesos pero sobre todo que hay diversidad de compañeros y compañeras entonces una vez que dijimos bueno ya sabemos que los huertos no podemos vivir ahora que vamos a hacer bueno hay que tener vínculo con productores para que pues no podemos tener una rutina dedicada a nuestro huerto en la azotea y tampoco puede alimentar a toda nuestra familia entonces vamos construyendo una vaquita y esa vaquita que vaya a comprar una canasta cada 15 días entonces hace una semana reflexionando sobre qué es lo que en realidad nos tiene aquí luchando en la cooperativa esta ideología y nosotros confiamos firmemente en que el hecho de caminar hacia una concurrencia de que si queremos ver por la soberanía alimentaria y de ese tener hacer algo hacer algo no solamente desde la ciudad sino también desde el campo entonces para nosotros la soberanía alimentaria es el horizonte y caminar hacia allá tiene un paso en la cooperativa pero queremos que sean más cooperativas vaya entonces esa es nuestra forma de llegar ahí sabemos que lo que hacen las demás compañeras es otra otra forma de llegar hacia hacia ese sueño vaya pero en realidad lo que queremos y estamos haciendo aquí es lo que nos gusta por eso estamos aquí ¿alguna otra pregunta? sí yo quiero preguntar a alguien no sé ¿quién dice? o que me viene más que nada a mí soy amo de casa trabajadora esposa y preocupada por el medio ambiente por la familia por la economía me llega y yo veo en todos los la problemática que hay es la falta de gente la falta no de la organización porque organizados se ven que están pero la motivación y la gente somos por ejemplo yo soy a ver se dan el centro de la vida trabajo en el jardín de niños soy representante del clúster soy a pueblo del TIF la comunión tengo varias tardas de trabajo más aparte en la familia y yo siento o pregunto las amas de casa son las que más desperdiciamos nuestros desechos el agua y también son las que no tenemos el tiempo o no o la flojera o que tenemos muchos hijos o que el gobierno nos están adelantando por qué con ellas no se puede trabajar y ahí es donde entra el TIF ¿no? de que sabes que tu vecina que cómo enseñarla a tratar de aprovechar el agua que desperdice del trapeador o de de la lavadora y cómo poder utilizarles en sus macetas cambiar no las flores porque las necesitamos pero sí nuestros espacios de en vez de estarlos encementando cultivar cultivar en nuestra propia vivienda en el que no tengas que salir a un lugar tal cual dejar tus hijos dejar tu casa que la escuela que esto que aquello que el marido que todo la complejidad que estamos aplicando donde vamos envueltos entonces ¿hay alguna esperanza para aprovechar ese grupo de gente de esas personas o dentro de todas nuestras actividades salir en la noche porque eso es lo que yo ya hago ya en la noche para relajarme de quitarme de todo el estrés de tener las ganas de volver a trabajar para mañana con un ímpiso y fuerza de tratar de transformar y de cambiar porque confío mucho en la transformación somos los más destructivos pero también somos los más constructivos tenemos cómo hacerlo entonces ¿hay alguna forma en la que se puede aprovechar esa gente? Bueno las experiencias en el área de la salud que tengo como investigador en salud ambiental son muchísimas por ejemplo cuando una persona empieza a tener contacto con la tierra tú ves que cambia completamente hasta su manera de pensar si tú a eso le agregas que también puede producir saber el origen de los alimentos que comen porque es algo muy común cuando he estado en mis investigaciones hago mucho énfasis precisamente en saber el origen de los alimentos y si tú le preguntas a cualquier persona las da en cualquier parte del mundo te vas a encontrar con que la mayoría te dicen que no saben de dónde vienen sus alimentos los riesgos que los alimentos implican hoy en día son vastos mi línea de investigación es precisamente efectos adversos por exposición a metales pesados yo me he concentrado en investigar el arsénico porque es el carcinógeno número uno y además es el más ubico es decir lo encuentras tanto naturalmente como antropogénicamente cuál es el riesgo por ejemplo de por qué me dirigí al arsénico es un neurotóxico entonces cuando la exposición es temprano pues imagínate si es peligrosa estando ya nacido cuando es inútero es tremenda entonces esa es la razón por la cual es importante todo esto de la agroecología y creo que a cualquier madre de familia como con las que trabajas le interesaría conocer este como muchos otros temas que se relacionan con su vida con su salud y que tienen impacto en el resto de la vida si como nutrióloga les pongo a partir que si un ser humano no tiene una alimentación equilibrada sobre todo en los inútero obviamente pero los primeros dos años de vida el retardo en el crecimiento y en el desarrollo es permanente entonces de allí pues que en mi caso muy muy particular yo no puedo concebir mi vida sin hacer esto porque definitivamente esto que hago y esto que aprendo le puede cambiar la perspectiva a cualquier persona y definitivamente si sumamos a todos los individuos a un país entero y al mundo entero entonces bienvenida si quieres acercarte a cualquiera de los grupos con los que estamos nosotros vamos precisamente temas de nutrición de salud ambiental ahora participamos con la red de educadores ambientales estamos haciendo una gira precisamente para sensibilizar a la población acerca del consumo de refrescos y les estamos dando alternativas precisamente para que la gente pueda sustituir esos hábitos nocivos que desgraciadamente nos han puesto a la cabeza a nivel mundial en problemas como diabetes y también sobrepeso y obesidad muy bien muchas gracias pues damos por terminado y bueno nada más me gustaría abonar un poquito bueno ya estamos sobre el tiempo otra vez cierto ya vamos a terminar este Carlos tiene un comentario breve por favor o sea concreto para que ya prene la conclusión de él me parece como la pregunta en el comentario de su compañera bueno aquí esto que se ve ahorita aquí esto que se ve ahorita aquí es el resultado como decía no se acompaña nada no es algo que ha nacido de la nada es un proceso que se ha dado en historia de 100 años entonces vemos como de una red de agricultura orgánica de campesinos como la raza nace una red de agricultura urbana en 2009 se empieza a organizar una red entonces y de ahí se desprevió la escuela campesina y de ahí se desprendieron muchas cosas o sea como una es como es como una familia vamos conociéndonos vamos ampliándonos en las redes así somos como semillas que vamos terminando se van creciéndose como dice Luis un bosque y pues bueno creo que así es poco a poco conexiones pequeñas y se van desarrollándose las cosas creo que en este momento hay una red una organización muy muy grande y compleja ya en este sentido de la alternativa productiva alimentaria en esta ciudad ¿no? este enfoque organizativo y pues bueno va creciendo entonces y se va a desarrollar así así ha ido poco a poco ¿no? tomando este aspecto perdón si no si pásale el micrófono lo que me refiero es de que muy corto y el asunto es que gracias compañera amigos de Chula Vista los que los van a recibir el día de mañana este nos acaban de informar hace dos días de ayer que tuvieron una crisis fuerte por este recibimiento que hay y quiero decirte que bueno que tú pases ¿sí? se aprende porque ¿de dónde saldrá el verdugo de esta carrera? precisamente de los hombres jornaleros que antes de ser son y han sido niños y enteros es gente que está en las colonias que tiene broncas que también busca cómo salirle pero tal cual pero decía el proceso de reflexión de estos problemas son los que nos va a ayudar entonces bienvenida a la realidad pues y nosotros a esa realidad que es la que camina gracias gracias hola me agrada tu interés por el hecho de de los huertos y las mujeres ¿no? cómo hacemos que se involucren bueno todo esto es bueno tres puntos muy importantes de que las mujeres en sí somos uno de los sectores más vulnerados pero además de que no tenemos acceso a los recursos y hablo de recursos también económicos recursos productivos como la tierra y el agua y tampoco tenemos recursos formativos y de información o conocimientos o sea la verdad es que el rezago educativo genera esta brecha y por lo mismo empieza a haber un poco poco involucramiento porque bueno las responsabilidades que tienen las mujeres en casa son mayores y que el hecho de que se denuncia es como algo extra que tiene que hacerse pero siempre hay formas de involucrar a las mujeres con perspectiva de género hay algo que se llama ecofeminismo comunitario y habla precisamente de como las mujeres podemos deconstruir todos estos roles sociales de imposición de cuidado y como podemos generar cambios complejos en una sociedad de manera integral y colocarnos con la naturaleza y nos entienden vulneradas por el contexto entonces nada más te invito a que pensemos que no es una alienación de las mujeres consciente en realidad es un sistema que nos está jodiendo a todas pero mucho más a las mujeres bueno pues muchas gracias invitamos a todos los participantes para que sigan en contacto con los colectivos a través de sus páginas pueden tomar directamente el contacto y nada más bueno aquí voy no sabemos cómo usted si todos tienen vehículo que no 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 no